A las personas, como todas las madres, criamos a mis hijos, les damos un recorte a esos hijos. Y nuestros hijos, ellos sí que son los cristianos, los sacerdotes, protagonizan nuestra historia de la patria. Ellos existieron en una página que cada día está dando esta página, porque ellos son los que nos encontramos con nosotros. El día que, por primera vez, estaba en los últimos hijos, me cambiaron la vida, me cambiaron la vida, y ahí tuvimos que asumir una lucha para la que no estaba preparada, para que la que nunca se le quede y vio otra parte. Pero bueno, seguimos luchando, pero siempre, con esas diferencias, también, todos los corazones, que vivieron con sus hijos, son más detenidas de los desaparecidos. También, tuvo más en el momento de los intereses políticos, que tampoco nos ha dado un nivel de la vida. Y esa lucha no surgió sólo en la mitad de la defensa. A los jóvenes, tenemos que decirles que diríamos, que sepan que en nuestra patria siempre vivamos con los retadores. Y que, desde la parte de la defensa, tuvimos siete estadunas limitadas. Aunque no fuéramos con sus bibliotecas, no fuéramos. Y aquí cuando hablamos de la teoría del humor de polio, me da mucha iluminación. Porque no surgieron las cosas por decir, surgieron y eran porque se gozaban lo que estaban diciendo. Porque ellos querían acompañar, como este que ahora nosotros queríamos también, y gracias a la lucha que ellos hicieron, pudimos entrar en la verdad, en una democracia que esperamos, nunca más lo han logrado. Y eso es una cosa que les toca, no sólo a nosotros los males, sino a todas las sociedades. Reconocer la lucha de los años 70 y el 70. Si en el año 55, el 16 de junio, cuando los paudeamos de la granza del mágico, que es un solo, porque es único, que la Corte Armada del país no va a venir a su propio pueblo, que es un solo. Bueno, no tengo justicia. Y como es un clínico del mágico de la Corte Armada de la Corte Armada, que no discute los crímenes que no dan justicia, vuelven a la justicia. Por eso nosotros tenemos que permitir que él discute los odores que estuvieron prohibidos de los hijos. Bueno, quería decirles. Gracias. Aplausos. Aplausos.